Las obras que se están realizando para la defensa de la localidad ante las riadas prosiguen su marcha con normalidad en sus diferentes etapas. Se encuentra muy avanzada la nueva red de drenaje urbana perimetral, la nueva Bocamina, en el tramo comprendido entre la rotonda de la calle Real y la del recinto ferial por la avenida de Valencia. Soy Antonio de Paxa, estamos en el tramo 1 hacia el encauzamiento y aguas abajo hacia el recinto ferial. Este colector en galería en mina de tipo 3, de 2 metros de altura y 1 metro 40 de anchura, está próximo a su finalización en este tramo. Y estamos funcionando con maquinaria, un robot que pica y una palita cargadora para cargar las tierras en unos carros y luego lo saca el camión como estáis viendo atrás. Esta galería de drenaje, una vez finalizada en su tramo de la avenida de Valencia, discurrirá por el recinto ferial con obras de colector en galería en mina y colector en zanja, hasta llegar al paseo de la ilusión. Las obras están a punto de terminarse en la avenida de Valencia y por la parte de detrás del recinto ferial. Ahora se están desarrollando en el paseo de la ilusión. Falta la conexión entre la avenida de Valencia y este paseo de la ilusión. Con esa Y tendremos un bypass suficiente para que cuando llueva torrencialmente el agua no pase por el centro de la ciudad, sino que sea encaminada por el perímetro de la ciudad. En el tramo del paseo de la ilusión, ya han dado comienzo las obras de un colector secundario en galería en mina y un colector en zanja, que unirá la red de drenaje con las obras de llegada al arroyo Vilches. Este colector perimetral interceptará todas las redes pluviales que sea posible, además de estar dotado de los elementos de captación correspondientes que le permitan centralizar la escorrentía de la zona que atraviesa. Plan para la defensa de la ilusión. Plan para la localidad ante las riadas.